Yo viví la reforma agraria muy especialmente, porque yo la reviví inozorno. Y le voy a decir que el primer campo, fondo, propiedad que fue sujeta a reforma agraria, fue un campo. Yo era médico de la organización CAPE, de la antigua ley de accidentes del trabajo, que era muy mala. Y entonces llegó un día un trabajador que tenía una infección en un ojo, estaba perdiendo un ojo. Y yo le digo, ¿por qué viene ahora? Bueno, porque nadie me traía. Bueno, ¿y esto cómo fue? Bueno, glaseando, no sé, pero fue un típico accidente del trabajo. Bueno, ¿y ustedes no sabían? No, pues sí. Vino la ley de reforma agraria, estaba el intendente Eric Klausen, le dije, mira, el primer campo que vaya a expropiar aquí, hace reforma agraria, con el fundamento, si siempre hay que tener, es. Y ese fue el primer campo. El segundo, la segunda propiedad que había que expropiar, obviamente reforma agraria, era el fondo llamado, la de Rupanco, Hacienda Rupanco, que era 48.000 hectáreas. Que estaba dividido administrativamente en ciertos lugares. Y yo iba, porque ahí había un demócrata cristiano de uno de los administradores, de estas pequeñas administraciones que hay. Y esa, por eso yo conocía muy bien la Hacienda Añuel de Rupanco, porque era imposible que fuera un solo dueño. Eso tenía que repartirse. A pesar que no era tan ineficiente. Bueno, y eso fue, se inauguró, cuando yo ya había dejado de ser diputado, pero fui invitado, por supuesto, porque fregué mucho, porque se expropiaba la Hacienda Añuel de Rupanco. Y después, históricamente, me tocó luchar otra vez por los trabajadores de la Hacienda Añuel de Rupanco, que pedían ayuda, cuando llegó a la Unidad Popular y quería hacer una hacienda estatal. Y los trabajadores dijeron, no, pues esto es una estafa. Ese fue un conflicto bastante grande. Yo tenía que entrar de noche a la Hacienda Añuel de Rupanco. Yo era diputado, pero eso fue. El segundo periodo. El segundo periodo. Entonces, obviamente, cuando tú me dices, ahora, la percepción que uno tenía de la sociedad en general, ¿no es cierto?, no era una aceptación así fácil. Eso fue un poquito revolucionario para la sociedad. No fue solo la reforma agraria, sino también fue la creación del INDAP y la sindicalización campesina, con todos los derechos que tenía la sindicalización campesina. Y eso, para mí, fue clave. Es decir, lo que te enseña a ti, que cuando tienes buenos patrones, los trabajadores están satisfechos, no quieren tener sindicalización campesina. Pero sí tienen más bien poder. Para negociar también. Acuérdate que terminamos nosotros, entre las legislaciones, que se les pagara incluso los días de lluvia. Y jornada de trabajo, que tenía las ocho horas. Antes no había jornada de trabajo entre los trabajadores agrícolas. Por supuesto que eso también hay que considerarlo en lo que era este país.